¿Qué pasa si el gobernador va a eliminar las elecciones pasos del año que viene? ¿Qué pasa si el gobernador va a eliminar las elecciones pasos del año que viene? ¿Qué pasa si el gobernador va a eliminar las elecciones pasos del año que viene? ¿Qué pasa si el gobernador va a eliminar las elecciones pasos del gobernador va a eliminar las elecciones pasos del año que viene? ¿Qué pasa si el gobernador va a eliminar las elecciones pasos del gobernador va a eliminar las elecciones pasos del gobernador? Pero un sábado acá o un domingo es un mundo de gente. Ya sabe, si quiere enterarse de lo que pasa en la política en Catamarca, siga Santo y Pecador por las redes sociales y en YouTube suscríbase. Los esperamos para que nos vean.